¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, Bad Boys, bueno, de por vida, bueno, fue capturada la tensión, la esencia del cine, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya para ustedes algo sin espoilear porque, bueno, sabemos que ya se viene el lanzamiento y específicamente el día de mañana, gracias a Supercines, mañana vamos a estar en la Premiere. Así que, por ahí te vamos a traer el análisis de qué pasa con la película. Pero bueno, vamos a hacer un preámbulo para los que por ahí a lo mejor no sepan, desconozcan un poquito de todo lo que sucede, ¿no? En torno a esta gran película icónica de los 90. Por supuesto, como ya indicaste, la química entre estos dos actores o protagonistas también, como quieran llamarles, Mike Lowry y Marcus Burnett, lleva no solo a la pantalla grande escenas de actos, sino una gran amistad y dinamismo que trascienden en el guión. Y la química es palpable y aporta una mezcla perfecta de comedia, drama y mantiene al público enganchado desde el primer minuto. Pero, ¿qué podemos decir de la acción y los efectos especiales, eh? Bueno, es que Bad Boy es de primer nivel, ¿no? En su momento, las persecuciones a alta velocidad, las explosiones, la coreografía de combate, porque sabemos que todo eso está preparado, bueno, está diseñado para el espectador y para tenerlo al borde del asiento. Realmente, y cada escena es meticulosamente construida, así que para maximizar realmente la emoción y esto hace que se vuelva muy, muy, de una manera muy rico, ¿no? Algo, algo visual, te da un espectáculo visual completo. Por supuesto, muy aparte de los efectos especiales, también es cómo ha sido elaborado también cada secuencia, cada escena, que le da esa esencia a cada película que hemos visto. También el humor y el entretenimiento que estas películas nos ofrecen es el componente fundamental de la franquicia. Las interacciones cómicas entre Smith y Lawrence, sus diálogos ingeniosos, situaciones hilarantes, crean un balance perfecto con las secuencias de acción, ofreciendo una experiencia cinematográfica completa. Pero la evolución de la trama es otro punto, ¿eh? Sí, porque creo que esa es de las cosas que nos trae y nos hace sentirnos como que más amigos de la película, ¿no? Incluso no nos hace sentir tan lejanos a que nosotros podamos combatir también por ahí y tener unos ratitos de pelea. Pero bueno, la trama sí realmente ha evolucionado. Cada película no solo trae desafíos, villanos, que también son súper icónicos, sino que también profundiza en el desarrollo de cada uno de los personajes, de sus problemas personales hasta las relaciones familiares que tiene. Y bueno, la saga realmente permite ver una evolución de Mike y Marcus. Y bueno, añade profundamente el contenido emocional a toda esta trama. Y eso es también algo muy bueno porque te da el paquete completo, ¿no? No solamente te tiene, te trae acción, te trae algo de drama por ahí, suspenso, por ahí, algo chiquito, ¿no? Pero también te mete la comedia y siento que es el pap completo y por eso es que a la gente le encanta mucho. Y tiene una producción de alta calidad, Carlitos. Por supuesto, con directores como en su momento fueron Michael Bay en las primeras entregas, Adil y Belay en la tercera, y la calidad de producción es indiscutible y la dirección fotográfica en la edición están a la altura de grandes producciones de Hollywood, garantizando una experiencia visualmente impactante. Y en esta nueva entrega, obviamente, vamos a tener mucho más, pero la banda sonora. O sea, la icónica canción que hemos escuchado de pronto, que decían que era Bob Marley, pero no, era Inner Circle, ¿no? Sí, es que la música en Bad Boys, bueno, complementa muy bien a la perfección las escenas de acción con mezclas que vienen desde hip hop, R&B, y bueno, hay bastantes temas originales y bueno, la banda sonora añade una capa adicional de energía y realmente te da mucha emoción y resuena y hace como que un match completo con el público, ¿no? Entonces todo como que va entrelazado, ¿no? Y lo hace algo súper bueno, aparte lo convierte en una película familiar. Si bien es cierto que todavía tiene por ahí unos contextos medio difíciles para los niños, pero aún así a veces la vuelve una película familiar. Entonces lo hace muy completa esa película. Por supuesto, tiene un legado cultural, ¿ah? A pesar de que algunos piensan que no, sí, tiene un legado porque Bad Boys no solo es una serie de películas sino también es un fenómeno que ha influido en films de acción y ha dejado una huella en la cultura pop consolidando a Will Smith y Martin Lawrence como iconos también de este género de películas con acción y comedia. ¿Pero qué podemos hacer en conclusión? Bueno, es que yo realmente los invito a todos a que vayan al cine de preferencia, que ustedes quieran, a ver esta película porque es una experiencia llena de adrenalina. Mira, la película de los noventas fue increíble, llena de risas, de momentos memorables, icónico realmente, no solamente con su música sino con cada acción que incluso ahora en la actualidad con las redes sociales ya se ha vuelto memes, incluso varias escenas. Entonces cada entrega realmente se sumerge en un viaje emocionante con todos sus personajes y es muy nostálgico, te podría decir, te lleva la nostalgia porque parece que esta es la última vez que ellos van a estar en el cine y bueno, no te puedes perder realmente esta película porque esta franquicia realmente es para los amantes de esas películas, de la acción y la comedia. Por supuesto. Bueno, vamos con una pequeña reseña y después vamos con parte del soundtrack, porque esta película tiene esos soundtracks icónicos, así que escuchemos la pequeña cápsula informativa que tenemos para que ustedes también puedan apreciar este increíble especial de Bad Boys. Quiero partnerships